Mis queridísimos papirrines y pantuflitas, espero estén teniendo un gran día. El día de hoy quería platicar con ustedes de Elon Musk o Twitter sacando su propia moneda. Y es un poco diferente a lo que suena, pero es un buen título obviamente para cualquier persona, por lo que le hemos visto por todos lados. Entonces quiero explicar perfectamente lo que estamos hablando el día de hoy. Damas y caballeros, como ustedes saben, Elon Musk compró Twitter hace unos meses y empezó esto a principio de este año y ahora Elon está cambiando Twitter. Y como todos sabemos qué es lo que quería hacer Elon Musk con Twitter, es transformarlo en un super app. Y estos super apps no existen tanto en Estados Unidos, existen en Latinoamérica, como el de Mercado Libre, por ejemplo. Ese es un super app, pero no es tan potente como los que existen en China. En China los super apps como WeChat, puedes hacer literalmente todo. Puedes subir contenido si eres creador, puedes mensajear como si fuera un WhatsApp, puedes mandar pagos entre personas, puedes también mandar pagos y pagar a otras cosas, como un procesador de pagos normal y muchas otras cosas que puedes hacer dentro del app. Así que es más o menos lo que está buscando con Twitter. Y todos sabemos y a veces se nos olvida que Elon es uno de los que hicieron PayPal, por lo que él entiende perfectamente cómo funciona el dinero y las ventajas de tener dinero digital. Ahora, cuando nos movemos a Twitter y estamos platicando esto, ¿qué fue lo que se anunció? Lo que se anunció fue que Elon Musk, Twitter, a través de Twitter, va a sacar coins. Coins en español quiere decir monedas. Y estas monedas van a ser literalmente in-game purchases. ¿Se acuerdan como en los juegos donde se pueden meter y comprar skins? Primero compras la moneda del juego, te gastas 10 dólares, compras mil monedas y con esas monedas te compras cosas dentro de los videojuegos. Esto va a funcionar así. La idea no se trata de hacer cripto o hasta ahorita mínimo es lo que no está diciendo. Se supone que cualquier usuario va a poder comprar estas monedas y me imagino que estas monedas van a tener un precio fijo porque de nuevo no estás creando una nueva moneda. Lo único que estás creando son estas monedas digitales que tienen cierto valor en contra del dólar que la gente va a poder usar al principio para pagarle a creadores y demostrarle a creadores que los apoyan o apoyar a creadores. No solamente demostrarlo, etc. Entonces creadores van a subir contenido e Ilan dijo no se preocupen, voy a hacer que a todo el mundo que los siga les pueda mandar coins. Lo interesante de esto es que va mucho más allá de eso, ¿no? Porque lo primero que te pone a pensar es, ok, ¿cómo vas a hacer que la gente compre estas monedas? Muy sencillo, va a usar Stripey. Stripey es un procesador de pagos gigantesco que usamos en todos lados y con Stripey vas a poder comprar estas monedas. Y lo más chido es que si tienes un salario de arriba de 50 dólares, vas a también poder sacar monedas y hacer un cash out. Eso quiere decir que como creador, si me mandan un millón de monedas y eso vale 200 dólares, puedo yo sacar esas 200 monedas más o menos como si fuera dinero literalmente. Ahora, ¿por qué es importante platicar de esto? Es muy importante platicar de esto para aclarar unas cosas. Uno, mucha gente me preguntó, y esto no es más o menos como lo que hizo Mark Zuckerberg con Libra, con Facebook y el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del mundo básicamente lo detuvo. No, esto no tiene nada que ver con ello. Como, de nuevo, Mark Zuckerberg estaba sacando una moneda estable en contra del dólar que se llamaba la Libra y era un cripto que la gente iba a poder usar para intercambiar abiertamente. Las ventajas de esto que está creando Elon es que está creando su propio in-game, su propia moneda dentro de un juego, que es Twitter, y estas monedas claramente van a estar ancladas a tu perfil, por lo que tu perfil actuará como una cartera. Y me imagino que el paso 2, 3, 4, 5 va a ser que los usuarios puedan comprar estas monedas a través de Stripe y que se las puedan mandar entre ellos. ¿Por qué es grande esto? Uno, evita todas las restricciones que existen en contra de cripto y todo lo que se refiere a un ICO, a sacar una moneda, un cripto, como una oferta pública, que es lo que todas las criptomonedas hacen. Entonces, lo que hace inmediatamente es decir, esto es literalmente in-game purchases, lo que están viendo en Fortnite, lo que ven en todos sus videojuegos favoritos. No tiene otra ciencia. Los usuarios pueden comprar estas monedas, mandárselas a creadores, y me imagino que muy pronto van a poder mandárselos de uno a otro, lo que genera carteras. Ahora, esto se vuelve muy interesante porque imagínense el problema de las remesas. Si en verdad usuarios se pueden mandar por Twitter, valor, que es dinero, lo podrán hacer, obviamente, en cualquier país. Lo que Elon está ofreciendo, que es muy inteligente, es simplemente el in-game purchases, que son las monedas, pero también la rampa para fiat. Eso quiere decir que lo está haciendo a través de Stripe para que conviertas tus monedas falsas, bueno, tus monedas digitales, en dinero de verdad del mundo real. Esto lo puedes llevar a un millón de diferentes escenarios, pero obviamente esto va a hacer que Twitter también, para todos los creadores, se vuelva un lugar donde quieras venir a dejar todo tu contenido. Recuerden que Elon nos ha dicho mil veces que quiere ver podcasts, que quiere ver videos largos, que quiere ver más fotos, etcétera, en la plataforma. Por lo que entendemos que más gente va a estar ahí intentando crecer su presencia, y sobre todo cuando entiendes que es una plataforma sin restricciones, donde puedes decir lo que sea, y no importa si estás del lado del que está gobernando o del lado del que no está gobernando, no vas a tener problemas, que es como debería de ser. Sobre todo, si ustedes tienen un canal de YouTube e intentan hacer videos y tienen que decir algo del bicho, sabrán que es imposible decirlo sin que YouTube haga su presión a su video, no lo deje salir a todos lados, y también baje esa monetización tan deliciosa que nos encanta a todos, simplemente porque, pues, así es como funciona. Así es como funciona. Así que Tesla, una movida muy interesante. Esto no es cripto todavía, pero recuerden que Tesla, digo que Twitter, discúlpenme, pero recuerden que Elon y Twitter están interesados en criptopagos y ya aplicaron para también hacer criptopagos a través de Twitter. Lo van a relacionar esto con cripto, sería la cosa más inteligente, porque estás hablando de medio billón, medio billón con B de carteras que van a estar activas en Twitter cambiándose esta moneda, lo que inmediatamente va a ser Twitter, un lugar de transacciones financieras bastante importante y sobre todo, de nuevo, si nos podemos meter en remesas y todo eso, pues, ¿qué más, no? Pero con eso los quiero dejar. Esto es para lo que las monedas, los coins de Twitter van a servir e inicialmente van a ser lanzadas para creadores, pero me imagino que van a empezar a caer para todo el mundo y poder mandarse valor del uno al otro. Un concepto muy interesante, estoy muy emocionado de verla. Vamos a ver, díganme en los comentarios abajo si ustedes creen que esto se va a transformar en cripto o si simplemente lo va a dejar en este tipo de monedas y así vas a poder hacer intercambio de valor. Avísenme, les mando un abrazote, cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!